Sí, vamos a estar realizando una capacitación para aquellas personas que quisieran trabajar en el acompañamiento de mujeres con embarazos inesperados. Este es un trabajo que se está haciendo a nivel nacional y en esta oportunidad vienen los directivos de la red 0800 Pro Vida para poder hacer esta capacitación. ¿Quién se viene trabajando en esto? La Iglesia Vida Nueva y algunas iglesias también de la ciudad y de la provincia de Córdoba vienen trabajando con esta problemática. ¿Quién nos gestiona el que se haga acá en Carlos Paz en la sede? Pudimos hacerlo de esta manera y estamos muy felices de poder brindar este servicio a la comunidad. Es para nosotros una emoción muy grande poder estar en este lugar como en las diferentes provincias de todo el país que estamos recorriendo. En realidad estamos recorriendo por el deseo de las instituciones tan solidarias de nuestra tierra, de decir queremos arremangarnos, queremos servir a la mujer, díganos cómo lo están haciendo, qué podemos aprender, porque entendemos que es importante no solamente pronunciarnos a favor de la vida, sino arremangarnos y ser parte de la solución para defenderla. ¿Cómo funciona esta red? Funciona en todo el país. Nosotros somos de Río Negro. Freddy y yo somos los responsables de la Fundación Vida en Familia. Trabajamos con gente en situación vulnerable desde hace muchos años, hace unos 20 años. Somos responsables también de una comunidad de fe. Trabajamos también con un centro de recuperación de jóvenes en adicciones, con un centro de la mujer frente al hospital. Lo que hacemos es brindar las soluciones que podemos a nuestro prójimo. Y esta red se ha conformado a través de nuestra propia historia familiar en realidad. Hace 30 años Freddy y yo adoptamos un bebé recién nacido y su mamá biológica era una jovencita, muy jovencita, que había sido abusada, que era pobre, que tenía todo en contra. Sin embargo, tuvo una familiar que decidió acompañarla. Esa es la palabra maravillosa, acompañamiento. Y eso hizo que Cristian naciera, esta mamá no lo podía criar, lo dio una adopción y el juez nos llamó a nosotros. Esto muestra que el acompañar a la mujer hace la diferencia entre la vida y la muerte en ese trabajo. 0800-333-1148. Es muy interesante que además del servicio del 0800 hay un número que es por WhatsApp que sirve aún para la comunidad sorda. Es muy interesante que tenemos cerca de 30 intérpretes de lenguas de señas que trabajan, que se han ofrecido. Por el 0800 se acerca tanta gente a ofrecer lo que tiene. Desde gente que nos ayuda, dice nosotros colaboramos con spots radiales, nosotros ayudamos con esto. Cada uno podemos ayudar y brindamos asistencia emocional, asistencia económica, social, legal, médica, profesional. Y también hospedaje de urgencia cuando es necesario y hospedaje más permanente o provisorio, digamos. También esto es posible porque al trabajar en red nos ayudamos unos con otros. ¿Cuáles son los medios a través de las redes sociales? Bien, lo más fácil para comunicarse es por el Facebook. Es Red de Acompañamiento a la Mujer. Muy fácil. Desde Acompañamiento a la Mujer, ahí tienen todos los videos, hay como 30 videítos del trabajo que hacemos. También spots radiales, pequeños videos, videítos para compartir con adolescentes embarazadas, con mujeres que están en diferentes situaciones. Y ahí van a ver el trabajo de las diferentes instituciones en todo el país. Absolutamente en las 24 provincias tenemos instituciones que están trabajando. Así que eso muestra lo valioso de trabajar en equipo. Cada uno tenemos algo que el otro no tiene. Y en humildad podemos valorarnos, aprovecharnos y potenciar el servicio de cada uno. Sí, lo interesante es que, como decía Ebe, en todo el país hay muchas instituciones o servicios o personas que quieren colaborar, y bueno, orgánicamente, a través de gente responsable de cada lugar, que también, como decía Ebe, se han ofrecido, se han agregado. Cuando llama alguna mujer al 0800 es referida al lugar desde donde se llama y una institución, un servicio, una organización está allí dispuesta para la contención, bueno, inicial a través de la línea telefónica, pero también desde el lugar local. Así que el compromiso está en todas partes y vuelvo a decir, instituciones, organismos, servicios, están siempre a mano y, gracias a Dios, integrados con esta palabrita red y, bueno, queriendo ser cada vez más eficientes, por un lado, llegar, la accesibilidad, tratamos de promover, de difundir y, bueno, perfeccionarnos, agregar todavía más servicios, agregar todavía más servicios. Así que entendemos que aquí en Villa Carlos Paz se van a ir agregando, como en otras partes, esta querida provincia de Córdoba tan extensa y tan importante para toda nuestra nación. Es importante que la gente se vaya sumando, ¿no?, más acompañante. Sí, para eso necesitamos conocernos y, bueno, esta capacitación hace que se difundan, que de repente rápidamente esto vaya tomando extensión, en este caso, en esta provincia, pero en todo el país. Hoy en día también las redes ayudan, pero vuelvo a decir, con la sola presencia de alguien que quiere, de alguna manera va a estar integrado, va a estar agregado. Así que eso es algo que, bueno, EBE es la que está más en lo práctico, ¿no?, de todos los días.